VIA LIBRE Mitos, cuentos y leyendas de la era digital Por Beatriz Cusanici Hay momentos en los que uno quisiera tener más poder de fuego comunicacional Tener una radio, un diario Y ponerlo a servicio de las causas nobles Y de las personas que pelean contra viento y marea Porque algunos piensan en el Quijote y Sancho Panza Peleando contra los molinos de viento Y sigue habiendo muchos Quijote que pelean contra los molinos de viento actuales En la tecnología fundamentalmente Que es de lo que nos vamos a referir ahora Y cuando aciertan con lo que dicen Con sus verdades y todo lo demás Tampoco se les da demasiada trascendencia Pero si yo tuviera un estadio O un teatro para aplaudirla A Busaniche lo haría Por lo menos lo pongo en palabras Y le agradezco que nos haya adelantado Lo que iba a pasar Pero no en un mes o en días En varios meses Con el voto electrónico en Capital Federal ¿Cómo le va Busaniche? Muy buenos días Buen día Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias por el recibimiento Y sí, es una tarea difícil la verdad Que discutir la tecnología en una sociedad Que cree en la tecnología como un salto de fe Es complejo Pero bueno, siempre hay que ser consecuente Sobre todo con la evidencia Muchas veces planteamos estas cuestiones De la fe, de creer o no creer Lo que nosotros hacemos es Documentar con la mayor cantidad de evidencia posible Lo que decimos Tratamos de Sí, de Bueno, por lo menos la cautelar que presentamos En la Ciudad de Buenos Aires Era un compendio de evidencia Recolectada a lo largo de años Y así que bueno, finalmente Se concretó lo que queríamos Que es que se deje de usar el voto electrónico en la ciudad La verdad es que No se concretó de la forma que hubiéramos querido Digamos la verdad Pero al menos lo logramos Insisto, no porque lo hayamos hecho nosotros Esta vez le debemos el logro A la incompetencia de la empresa Sin lugar a dudas No nos vamos a rogar nosotros El logro de que La ciudad no vuelva A ser el papelón que hizo En la PASO Sino que se lo vamos a atribuir A quien le corresponde todo el mérito Que es a la empresa Magic Software de Argentina Y al Instituto de Gestión Electoral Que también cumplió un rol Vergonzoso en toda esta situación Había una cosa interesante Perdóname que te interrumpa Yo escuchaba los informes Porque fue un escándalo durante todo el día de votación Pero casi nadie Yo no lo escuché de nadie Pero por ahí algún medio lo dijo ¿Quién era la empresa? No se atrevían O no quieren O no conocen ¿Cuál fue la empresa que produjo este hecho? No decían su nombre Eso la verdad es que Es impresionante Es impresionante Porque habría que ver Por qué goza de tanta protección Porque la verdad es que no es una empresa que A ver, uno imagina medios de comunicación Y dice, bueno Hay un puñado de empresas En las cuales uno sabe Que nunca van a ser mencionadas Cuando haya algún problema Que son básicamente Las que sostienen económicamente Buena parte de los medios de comunicación Con la pauta Y es fácil identificarlas En las tandas comerciales Esta no es una empresa de ese tipo Esta no es una empresa que paute Publicidad No es una empresa que sea Muy conocida No es una empresa grande Tampoco, o sea, sí Es una empresa grande Pero no es de la primera línea De las empresas tecnológicas de nuestro país Definitivamente No es Globant No es Mercado Libre No es ninguna de esas empresas Que uno dice, bueno Son empresas nacidas en Argentina No voy a decir que son argentinas Porque ya ninguna de esas lo es Claro Pero esta no es una empresa Que uno diga Tiene un peso específico En la opinión pública Que pueda llegar a dar vuelta Esta idea Me parece que la explicación Es más no saber Y también esto me parece Que llama a la reflexión A varios actores Desde el proceso electoral Los medios de comunicación Son uno Sin lugar a duda Definitivamente Los medios de comunicación Son un actor clave Que se han dedicado A reproducir el discurso oficial Yo recuerdo Antes de la PASO Algunos amigos y amigas De Twitter Y de la vida Que compartían Extractos De fragmentitos De por ejemplo La presentación De el sistema De votación En las dos cadenas De noticias Que bueno La Nación Y TN Y como en la Nación Y en TN Daban información contradictoria Entre sí En una decían La máquina no tiene software No guarda información No tiene chips En otra decían La información está en el chip Algunos niveles de desinformación Que realmente eran abrumadores Realmente eran absolutamente abrumadores Ver con los niveles de liviandad Que se suponía Que estaban informando A los y las votantes Que tenían que enfrentar la máquina El día de la PASO Y esto también es responsabilidad De los medios de comunicación Que no se informan Los medios de comunicación Que reproducen el boletín Que le manda la empresa O la gacetilla de prensa Que le manda la empresa O la información Que les manda el INGE Que realmente me parece Que acá hay que Discutir este órgano electoral Que fue aprobado Que está contemplado En el código electoral Aprobado en la ciudad En el año 2018 Que realmente su labor Fue paupérrima En todo el proceso electoral Y el otro actor Que me parece que es clave En hacer un análisis Una pequeña retrospectiva De lo que pasó en la PASO En la ciudad Tiene que ver con el rol de la justicia Tiene que ver con el rol de la justicia Servini descubría Diciendo A mí nadie me informó Yo no sabía De los problemas Nadie denunció A mí me pareció una Digo Nuestra denuncia No fue a Servini de Cubría Por un tema de competencia Claro Nosotros nos presentamos A la justicia Si nosotros nos hubiéramos presentado A Servini de Cubría Nos hubiera mandado Al tribunal de la ciudad Por un tema de competencia Nosotros además Hicimos Tratamos de hacer algo Para abrir un poco la cancha Que nos salió mal Obviamente Pero Fuimos al contencioso Administrativo Como Así Tratando de meternos Por un resquicio Porque lo que nosotros Estábamos tratando De cuestionar En una resolución Del gobierno De la ciudad Que debería haber ido Cualquier resolución Del gobierno De la ciudad Va por Contencioso Administrativo Y el contencioso Administrativo Se desentendió De nuestro De nuestra De nuestra Medida judicial Y lo mandó A la electoral Porque dijo Este es un tema Electoral Va a la electoral Tratamos de ir Por otro lado Para no caer En el electoral Que era una escribanía Al electoral Y fuimos al tribunal Y llegamos hasta El supremo tribunal De justicia De la ciudad Y ya cuando Nos tocó el turno De ir A La corte suprema Que era el paso siguiente Ya era abstracto Porque habían pasado Las elecciones Ya no teníamos más margen Porque nos durmieron Nos durmieron Nos durmieron Nos durmieron Hasta que no hubo más Y que nuestra cautelar Se volvió Abstracta Digamos Porque la elección Había pasado Pero realmente Que ningún juez Del supremo tribunal Tribunal de justicia Se tomara el trabajo De leer Lo que nosotros Escribimos De dar cuenta De lo que nosotros Escribimos De hablar con el IGE De decir Che, esto que dicen acá Pues rechazá No está bien Si nos querés rechazar Pero Un cachito de responsabilidad No te queda Claro No, pero además Digo, volvamos A la política Que también Creo que no la mencionaste Entre las tres Lugares O sectores Que también Contribuyeron A este desastre Los medios De comunicación La Nación Y ITN Pero los medios Que Nuestros Digamos Entre comillas Yo ya no me considero Nuestro de nadie Prácticamente Tampoco Se preocuparon Por investigar Esta situación Trabajaron en espejo Con los otros Y para mí Por lo menos Lo que yo escuché Contribuyeron A la confusión De este tema Y al desconocimiento Y la desinformación Y lo otro Son los partidos políticos Que para mí Son los máximos responsables Porque por lo menos Tienen que hacer La denuncia De que es una situación Que le están alertando Vía libre Y los que conocen De esto De que iba a suceder Lo que sucedió Y entonces Después quedan También ellos Involucrados En esta movida Porque A ver ¿A quién putea La gente En la cola? Yo tuve Dos veces Tuve que hacer la cola Por distintos motivos Una hora y una hora Y la gente No sabe A quién putear Este ¿No? Porque dice ¿Cómo se puede llegar A esta situación? Y entonces Busca lo más cercano Y lo más cercano Es los tipos Que están en la mesa Echándole la culpa De que pusieron mal La mesa O la urna O los fiscales Es tremendo Realmente Déjame que diga algo Néstor Yo que estuve sentada ahí Tengo que Agradecer La labor De las autoridades De mesa La labor De las autoridades De mesa Que Servini Decubría Con todo Después Cuando hizo el balance Hizo la denuncia Y todo lo que pasó Que sabemos que pasó Con Servini Decubría Que reportó Que muchas autoridades De mesa Abandonaron su puesto Colapsadas emocionalmente Pero claro No estaban preparados Para hacer esto En la mesa Donde yo voté Una de las autoridades De mesa Era un chico Que tenía un DNI Porque le miré Tenía la credencial Muy grande Un DNI 46 millones Que tiene ese chico 19 años Y tuvo que lidiar Con esto Y la gente Enojada Y la gente Quejándose Yo estuve una hora y media Dos horas estuve yo Primero haciendo cola En la puerta Y después Haciendo cola adentro La mesa En la que yo voté Realmente estaba Todo bien acomodado Había un responsable De la mesa Que había estado Conmigo En las elecciones 2019 O sea que Nos reconocimos Mutuamente A él le tocó De vuelta Estar ahí Pero realmente La labor De las autoridades De mesa Y agarrársela Con las autoridades De mesa Es una vergüenza No, no Pero la gente Se la agarra Con quien Aparece ahí Está más cerca Claro Le falta información Con quien le va a decir Que tome distancia Para que la persona Que está votando Pueda votar En secreto Sí Definitivamente Definitivamente Le digo Debo valorar Hasta el comportamiento De la policía Y los gendarmes Que estaban ahí Porque ayudaban A que la gente No se pusiera nerviosa Por lo menos Lo que me tocó A mí Por eso digo Siempre uno Ataca A lo más cercano Después va Y lee En los diarios Pero además Le faltaba información Anterior Y a posteriori También Por eso Quiero saludarte Y reconocerte Y reconocerte Y reconocerte El trabajo Porque es así Y hay que seguir Hay que seguir Contra este tema La verdad Es que Para nosotros Haber hecho La cautelar Nosotros sabíamos Y creo que lo hablamos Néstor En este espacio Lo hablamos por privado También Que nosotros No teníamos Ninguna expectativa De que la ciudad Que la justicia De la ciudad Tomara nuestra cautelar Y le diera El curso apropiado Y mínimamente Levantara alguna alerta Y le fijara Alguna condición Al IGE Para que informara Nosotros no teníamos Ninguna expectativa En la justicia Hay que decirlo esto Nuestra expectativa Era Levantar un poco De polvareda Pública En ese sentido También Dejame que haga Un poco De justicia Algunos medios Si lo tomaron Y lo tomaron Con bastante atención Página 2 Hizo tapa Con nuestra cautelar Por ejemplo Es verdad Eso no es Un tema menor Digamos Una tapa De un medio Grande Es importante Cuando Jorge Macri Empezó a hablar De ciertas preocupaciones Clarín también Publicó Dos o tres artículos Sobre el tema Pero claro El aparato De propaganda Primero que Hay un elemento Con el que Hay que lidiar Y es que La mayoría De la gente Y creo que El resultado De la elección Lo da Da cuenta De esto Tiene cierto Tiene un nivel De hartazgo Con la política Que nuestra Discusión Sobre el instrumento De votación Pasó Prácticamente Sin pena Ni gloria En la opinión Pública La gente Lo pudo haber visto La gente Lo vio Y esta situación Curiosa Creo que lo hablamos También A mí me generó Furia Me generó Un enojo Porque es que ¿Cómo puede ser Que se dé envuelta En el aire Como una media? Esto también Es una falta De respeto A tu votante Esto es una falta De respeto A tu votante ¿Cómo llamás Al voto Si realmente No se hicieron Cargo No, claro Pero después No computa Ni con pies Por eso Yo tengo mucha bronca Y soy militante Por suerte Tengo un micrófono Para manifestarlo Con todo respeto Y vos también Pero digo Ellos dicen Bueno Después de un tiempo De una semana Llegan a la conclusión Que la gente Votó Con bronca ¿No? No que era tarada Y que se dejaba Pero además Hacen poco Para revertir Los distintos Enojos Que en cascada Van haciendo recaer Sobre militantes Sobre profesionales Sobre La propia gente Que tiene que estar Dos horas Para votar Yo estoy seguro Que hay gente Que estuvo Una hora Se fue Yo vi que se iba gente No creo que haya vuelto No creo que haya vuelto A votar Entonces después dice Tenemos que ir a buscar A los 11 millones Sí, pero decirle Que no se puede Hacer voto electrónico Una hace Para que la gente Se sienta cómoda Claro Los expulsaron De esta elección Claro En la ciudad de Buenos Aires Los expulsaron Los expulsaron Pero bueno Ahora lo que tenemos Bueno, pero ahora ¿Cómo termina la jugada? Macri lo vi el otro día Que no va a haber Voto electrónico Hay varios elementos Dando vuelta De aquí a octubre Sí Uno es Que elige A ver La que estaba Hecha una furia Era Servini Servini La doctora Servini Que dio por caído El acuerdo electoral Entre la ciudad Y la justicia federal ¿Por qué? Porque todo el operativo Es responsabilidad De Servini Y lo que hizo La ciudad Donde Servini No tiene incumbencia Fue joderle Joderle la vida A Servini Y a todo el equipo Que ella monta Que además Digo, uno puede Los que somos más viejos Recordamos Esa buruburubudía Etcétera Etcétera Uno puede cuestionar Lo que sea Dicho esto Si hay alguien Que tiene experiencia En llevar adelante Procesos electorales Es la doctora Servini Y realmente En general No hay grandes problemas En las elecciones En la ciudad de Buenos Aires No los hay Cuando la elección Es nacional Servini tiene experiencia Tiene todo el poder judicial Alineado Montó todo el operativo Y demás Y si bien Puede haber habido casos En los cuales El equipamiento De las urnas Y demás Llegaron un poquito tarde En general La elección nacional Funcionó bien Lo que jodió El procedimiento Fue el tema Del voto electrónico Entonces Servini Dio unilateralmente Por caído El acuerdo Entre la justicia Federal Y la ciudad Con lo cual Dejó vacío De logística Al sistema electoral De la ciudad Que una de dos O se vota Otro día Cosa que ya no es posible Porque la elección Ya está convocada Para el mismo día Concurrente O se vota Con otro mecanismo Lo que va a pasar Es que En principio El código electoral De la ciudad Contempla La boleta única De papel Entonces Si el IGE Se ajusta A derecho Y a lo que debería Haber hecho En la elección Paso también Es implementar Un mecanismo De votación Concurrente Es decir Va a seguir Habiendo Dos urnas Pero La votación Se debería hacer Con boleta única De papel Es decir Que va a haber Debería haber Dos biombos En uno Con la papeleta Partidaria De la elección Nacional Y en otro Boleta única De papel En el cual Marcaríamos Con una cruz A los candidatos Y candidatas Que querramos votar Para las tres Categorías Jefe de gobierno Legisladores Y comuneros Para la elección Local Es decir Va a seguir Habiendo dos urnas Porque eso No va a cambiar Y en vez De voto electrónico Tiene que haber Boleta única De papel Y la impresión De las boletas Debería estar A cargo del IGE No debería haber La empresa privada Hay que ver ahora Qué pasa Con Porque hay una denuncia Penal Además Que inició Servini A la cual No hemos tenido Acceso Yo estuve ahí Hinchando un poco A algunos periodistas Amigos Para ver si alguno La conseguía No la conseguimos Así que Vamos a ver Qué pasa Porque hay una denuncia Penal Por Lo que ocurrió En la PASO Que la inicia La propia Servini Está claro Que se va a dar De baja El contrato De 29 millones De dólares Con esta empresa La empresa Ya cobró La elección Nacional La primera Hay que ver Si se le va a aplicar Algún tipo De punitorio No sabemos Porque eso ya hace A la cuestión Administrativa Hay que ver Pero lo cierto Es que El acuerdo Primario Es que haya Siga estando La elección Concurrente Pero se vote Con boleta única De papel Que es lo que se debería Haber hecho De movida De movida Y yo quiero Mencionar algo A esto Y es que Si las cosas Hubieran salido bien Y la elección Hubiera sido rápida Como suelen decir No bueno En el 2015 Solo se votó La elección local Y todo anduvo bien Igual Está mal Porque Contratar a una empresa Para que haga Todo este operativo Es privatizar El sistema electoral Y eso no se debe hacer El sistema electoral Debe seguir siendo Articulado Por las autoridades electorales La justicia Los partidos políticos Como hasta ahora No podemos Ni debemos Privatizar El sistema electoral Los problemas De fondo Hubieran existido Aunque la elección Hubiera sido fácil Y rápida Como nos querían vender Por eso es que Yo lamento Que esto Se haya dado Por la incompetencia De la empresa Digo Yo quiero discutir Con la empresa Más competente Y a la empresa Más competente Decirle que no Bueno Es una empresa Incompetente Que aparecieron Boletas de Paraguay Un desastre fue Realmente es increíble Que siendo este Su mayor negocio Lo hayan hecho tan mal Yo no soy Servini de Curia Ni tengo ningún cargo En el Poder Judicial Pero debo decirle Que se nos terminó El tiempo Así que Muchas gracias Compañera Beatriz Buzaniche A ustedes Y espero Que ahora que esto pasó Podamos hablar De otra cosa Sí, sí Vamos a hablar De otra cosa Esperemos Un abrazo grande Un abrazo Hasta el martes Hasta el martes Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video